bienvenidos de nuevo a darkest dungeon y hoy vamos a por la bruja la bruja de nivel 5 porque así vamos a recuperar además en el caldero que nos va a venir muy bien qué equipo vamos a hacer para la bruja a ver a ver la bruja si recordáis las últimas posiciones delante lleva el caldero y nos va metiendo a un personaje del equipo del caldero y le va bajando la vida tenemos que ir sacándolo del caldero o dedicarnos a hacer daño a saco a la bruja el caldero no llega a matar al héroe cuando tiene uno de vida lo suelta vamos a ver qué tal va qué personajes nos van a venir muy bien aquí la diablo es muy buena porque hace mucho daño a las últimas filas con esto de cisne de hierro y tenemos y sangra y sangra esto no lo querría querría esto sangría esto puede venir bien nos cura un poquito esto sangría no podemos meter a la bruja en primer turn no sé que nada si estaría bien y va si vienes tú que otro personaje estaría bien traer yo una una bestal podría hacer algo de juicio por ahí aturdir creo que no va a poder aturdir iluminación a ver podemos llevar una bestal aquí o hablar con que no es Edwin estaría bien pero vamos a ordenar por nivel por cierto Edwin estaría bien pero tiene estrés a ver qué tienes podríamos llevarte dan y pie estaría muy bien porque hace mucho daño a las últimas filas de nivel 5 pero puede venir bien porque es que sí a ver tenemos Edwin Larkon si llevo a Edwin voy a arriesgarme o que se vuelva loca en medio de la partida el arco estaría bien porque tiene voy a atacar a 3 esto no va a funcionar así que tenemos a Edwin Edwin puede ser clave por esto y además creo que le podríamos poner le ponemos esto no aseguramos que no le vaya a meter en el calderón en el primer turno este no vendría bueno no sé si metemos a Edwin si metemos a Edwin y a Boiselle a ver podríamos podríamos ir a los seguros y tener a estos héroes de aquí pero no sé a ver sobre todo porque llevar a héroes de nivel 6 5 5 todos de nivel 5 llevar a los de nivel 6 ahora es un poco un arriesgado si se muere uno de estos pues mira nos van a hacer mucho más ya en la historia porque no pueden volver a la mazmorra oscura o llevamos a los de nivel 5 y los subimos o a los de nivel 6 que ya bueno si les pasa algo pues que le vamos a hacer en vez de Boiselle me puede llevar Sanjopi y que le pondríamos bueno además Sanjopi le da más experiencia a los demás pues vamos a hacer Sanjopi que le ponemos menos daño una butada es butadilla este está más limpio menos precisión más daño menos daño menos precisión tanto casi se anulan bueno mira podríamos dejarlo así esto puede estar bien apoteosis apoteosis ah pero si tienes que estar aquí ¿no? apoteosis tienes que estar aquí eh tú puedes ir a tercera fila sí ¿no? pues mira podemos cambiar así tú puedes usar esto cosecha crítico me vendría bien quitar sabes que esto no lo puede hacer ¿no? claro este es la cosa porque si le ponemos apoteosis tiene que estar aquí pero para acumular apoteosis tiene que hacer aquí o sea en un momento tendremos que hacerlo si los cambian de posición ¿y qué le quitaríamos? esto de hemorragia esto de hemorragia 2 creo que le vamos a dejar quitar este porque aquí no va a oler le ponemos hemorragia perdón apoteosis ¿por qué? porque creo que el caldero en sí tiene mucha resistencia sangrado si no es imposible hacérselo con lo cual para hacerle sangrado es a la bruja y podemos usar este que hace más daño este tiene daño menos 33 este daño menos 50 vale pues quedaría así vamos a la ciudad creo que están todos bien en el sentido de que tienen todos ¿no? muy bien menos mal que hemos traído yo pito estás perfecto estos que acaban de ser en el 5 ¿no? vale vale pues mira una alegría esto esto si lo tenemos a tope ¿no? vamos a gastar un pastón hoy yo pito a tope es que no me voy a mirar porque he sido la más morra oscura veréis está a tope pues ya estaría verables Edwin Sanyopi Danipi desearle suerte que nos vamos a por la bruja bruja aquí que sea lo que el ancestro quiera mira mira hoy si te voy a hacer mucho caso hemorragia más 15 que turdín no turde la la señora que nos podemos no hay otra por ahí que tenga cositas ¿no? vamos a ir por clase diablo 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 ya tienen estos mismos ahí están más repetidos ya pues venga se lo ponemos a esto vamos contigo tú tienes esto vale algo por aquí más habilidad a distancia pero bueno por aquí virtud a ver la bruja mientras va metiendo a la gente en el caldero a los demás los va poniendo les va poniendo estrés puede ser una cosa traer algo de virtud o el más daño por esfuerzo no me conviene aquí que te ponemos tenemos otro bufón por aquí con cositas bufón con cositas nada aquí hay más pues esto 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 no puede no porque está repetido aquí precisión más evasión mira y tan impí con sus cositas que está bien resistencia al movimiento no sé si se cuenta para para el caldero para mí que no para mí que no va a contar con el caldero más daño diferente señalado más daño esto está la posición 4 no conviene porque casi siempre vamos a ser 3 que no estaba contando muy bueno que sea lo que yo quiera algo por aquí nada 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 lo vamos a dejar así esto libro de ira esto en movimiento en vez de eso nos va a dar lo mismo pues le ponemos esto en veces en vez de esto y tenemos más vida venga vamos allá es una mediana esto dijimos en la foresta dos de estos no llevamos bestal así que menos dos stacks hostia hostia que me he caído quien cura aquí DaniPi va a estar curando no había caído no había caído en eso llaves y antítulos venga un grupo no había caído no tenemos nada de que curar aquí vamos allá venga confiemos en DaniPi interesante antihistoria a ver que podría ser lo más lejano es aquí vamos a tirar para allá a ver qué tal bueno mira un poquito de estrés bien vamos para acá ahora que tenemos batalla y batalla bien vale 57 puntos tiene este que le metemos en grado 10 vale nos quitamos a uno que no moleste y DaniPi que va a hacer sale este antes que DaniPi le ponemos marca venga marca nos va a venir bien que hago le ataco puedo sí bien perfecto tiene marca así que esto le debería hacer bastante daño 34 no está mal y ahora ya no puedes porque esto va a la última pues le metemos más sangrado perfecto por aquí vale tiene menos resistencia a la hemorragia así que perfecto joder en serio el siguiente turno se muere así que vamos a por el gusano no podemos atacarle pues este turno es bajar el estrés vale y este fuera bueno no ha estado mal un poquito de pérdida de vida un poquito de estrés en todos un pelín pero bueno vamos a ver este de las sombras ahí esto se lo come joder ¿serio? ¿dos críticos? en concentración fuera por aquí tan mal la cosa mira que se cura un poquito joder que mal vamos estamos jodidos vale sangradito pues le metemos vale este va a morir y para aquí joder este muere así que vamos a bajar el estrés que es lo que podemos hacer no esquivamos ni una queda alguien más por aquí la que tiene la marca se puede llevar tremenda hostia bajar estrés bueno esto lo llamo mes del oro aquí no he probado nada nunca así se va a quedar de momento ahora se queda ahí ahora sí podrías comer un poquito tú vamos vamos hacia arriba creo que la cosa de los bosses es el camino más largo si no es el camino más largo en el que es o todos hay dos igual de largo es el que va hacia la derecha y si hacia la derecha hay uno arriba y uno abajo a la misma distancia es el que va hacia abajo por aquí el camino más largo de la salida es uno dos tres cuatro cinco este este es el más largo pero a lo mejor no estoy yo liándome bueno a ver joder venga este es el que nos mete 40 de vida eh a los dos lo esquivas mierda no 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 bueno es vale vale bien bien eh hay que curar hay que curar como sea aquí le metemos sangrado y porque este tiene el 11 está muy bien 9 de sangrado y le metemos más sangrado 14 por turno vale 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 más sangrado si por qué no 18 por turno a los dos bien veis 56 me cago en mi puta madre más más aquí que meterle todo lo que podemos 27 venga la bruja es fuera el siguiente turno muere venga poder 33 otra las puertas de la muerte vale pues voy a bajar estrés un poquito ves que cualquier cosa acá lo voy a matar ¿verdad? pues no al menos le bajo estrés esto me lo llevo y lo demás se queda ahí y a ver que tenemos me cago mi puta madre esto lo quemamos esto lo bajamos aquí las escrituras son buenas el jade esto también lo podemos bajar no tenemos hueco que quito de aquí el rubí a ver todas las lloras medicinales no las vamos a usar mucho mira se queda las lloras medicinales ahí el lauda no me lo puedo tomar ahora estoy me bajo aquí las las lloras medicinales por si acaso creo que así vamos bien debería salir aquí un lo diré se llama el la la acampada no la mierda hasta que explora salas veis aquí esto no hace falta hierbas medicinales pero bueno esto es que lo que nos da es comida o algo así ocho de comida coño pues mira pues ha venido bien ha venido muy bien trampa mierda esto con la pala nos da cositas yo sí los quito quito 4.500 por uno a ver voy a hablar aquí venga vamos a ver a ver qué tal esto ocho muy bien muy bien muy bien San Jovi muy bien gracias muchas gracias bueno Dani ahí eso ha ido muy bien vale joder joder en serio venga un poquito de tres puertas de la muerte y tú no tienes nada para hacer aquí un poquito de cura a ver si hace algo nos hemos sangrado aquí joder en serio de verdad pero por qué o sea evasión 34 no pues vamos a por los de aquí adelante bueno bueno parece que está todo se equilibra un poco la balanza tenemos que quitar de golpe intentar curar aquí vamos muy bien muy bien por favor ahora sí probabilidad de empato 66 bien bien y cago en mi puta madre no este fuera y vamos a quitar estrés vamos a bajar estrés por aquí y así nos quitamos a este por aquí en bien balsas no tenemos los retratos aquí porque no puedo hacer nada más si está aquí y a ver qué sale aquí dentro llaves mira me llevo la llave me arriesgo me arriesgo bueno vamos a hacer acampada aquí más que estamos fatal vale vale lo que tenemos contigo curación 20% eso va a estar muy bien no tenemos nada para las acampadas ahora mi vida reduce el esfuerzo en 25 venga curarnos todos esto viene bien reducción de esfuerzo a todos y todos menos menos esfuerzo en los próximos cuatro combates entonces nos queda 6 más 10% de crítico bien y nos quedan 3 más precisión y más crítico más precisión y más crítico ajá no puede que hagamos esto Más precisión Vamos a ponerle a A ver si no nos salen emboscadas Vale Tendremos suerte de estar aquí Venga mira Y lo que voy a hacer es Tenemos comida ahora Agastar un poquito ¿En serio me sales ahora? Mi puta madre Y no tenemos nadie para aturdir aquí Que es lo malo Vamos a potenciarnos En serio, es que me cago en todo Joder Vamos otra vez aquí Intentar quitarnos lo antes posible Y venga Bien, bien, bien Muy bien Más veneno Ocho de año por ronda Menos mal Menos mal Eh, eh, eh 17 12 Vale, pues ya que acabamos Podemos que acabamos rápido con este En serio, ¿por qué fallamos tanto? Bueno, venga No es lo que podría pasar ¿Te tiro un navajazo ya? Sí, no ha estado mal Vale 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 Vale, pues se muere este Me queda un puntito de vida Eh Casi Casi lo matamos Vale Uno fuera Pues no Creo que no habría podido salir Mejor ¿Eh? ¿Dónde está? En su sitio Vale Ahora aquí la bruja Sí La teoría funciona Eh Como está Resistencias de veneno Cien Vamos a tirarle A hacerle daño Tiene 120 y algo Resisten Al caldero Vale Mete este al caldero Eh 15 Voy a poner la marca Voy a poner la marca Creo que podemos acabar con ella rapidito con este equipo que llevamos No te preocupes que saldrás de ahí Ahora esto te debería hacer mucho daño 31 Vale, vale Vamos muy bien Venga, venga Venga Vamos allá 17 Vale Y ahora ya lo saca fuera del caldero 18 18 Muy bien Este a ver si hacemos una curita aquí a Sanyopi Vale, perfecto Uh, mira Y apoteosis No le va a hacer demasiado daño Pero Lo podría haber matado Si tuviéramos apoteosis cargado Lo mataba Bueno Tú al caldero Te quedan 15 20 15, ¿no? Ah, se cura Hija de perra Muévete aquí Pero puede hacer daño aquí, ¿no? Aguanta, aguanta Tú le puedes meter sangrado Pues venga Y aciertas, claro Venga, aquí vamos muy bien No la fastidiemos ahora al final Hoy se cura más No me hagas eso, ¿eh? En serio Se ha curado la mitad de la vida Una curita por aquí Bueno, venga Y vamos muy bien Venga Uf, 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 uf Bueno, San Jopi ahora No tiene turno ahora Vale, y no puedes hacer esto Porque no está en primera fila, ¿no? Pues sangrado Muy buena Un poquito de cura aquí Ah La nipera caldera, ¿no? Más sangrado Me parece una maravilla, ¿eh? Muchas gracias Me cague, mi puta madre San Jopi muerto Pero bueno, ya cumplió Ajá Ya cumplió su función, ¿no? Qué putada Les faltaba nada Les faltaba nada Y en el siguiente turno muere Ah, por un turno Por un turno Muerto San Jopi Vale Pues sí Que dejamos Pues mira Tuco un poquito Esto Otra cosa Esto Y piedra de salud Pues mira Salud Dejamos esto Y nos vamos ya Bueno, a ver Para eso trajimos a San Jopi Por si le pasaba a alguien Que le pasara a alguien Que ya no puede ir a la mazmorra oscura No está mal No está mal el botín Y tenemos a dos De unitario La diarrea La entrada diarrea A Erwin Dos de unitario Nivel 6 Algo por aquí Muy interesante Keeper De nivel 3 A ver Keeper Keeper Pues no hay Por clase Para arriba No Y para abajo Para abajo Keepers Y no tenemos No tenemos Ningún aquí Pero Vea Leyenda Buffon Ha muerto a manos De bruja Caníbal Por un turno Por un turno Mala suerte Eh Como están Los del equipo Ahora Los supervivientes No están mal A ver Podemos reducir El estrés Aquí Poverables Aquí Edwin Aquí Bajaremos El Lo diré La enfermedad Eh Hay poquita cosa sencilla Ya por aquí Esto Tenemos el siguiente Boss Al menos No quiero hacer Más de un boss Por episodio Así que Nos queda hacer Algo aquí Cortito Recompensa Eh Es Lo que es 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 Juan No sé Es una cosa A ver Eh Tenemos algún Buffon Por aquí Berra Es que se imagina Que se nos muere Boisel En vez de Sanyopi Si quieres la botada Tú vas a hacer No, no, no Vas a hacer Sanyopi Junior El hijo Que sigue Los caminos Buffonescos Del padre ¿Qué hacemos? A ver Tenemos que ir haciendo algo Porque nos queda Eso irá Al arco La ni pie está Con nivel 6 Ya Al arco Y a Ah, no, no Nos quedan por fin A nivel 6 Vamos a llevar La misión Silla Una misión Silla De nivel 5 Una cortita Y vamos a hacer Lo mismo Para que suban Nos vamos a llevar A Nos vamos a llevar A quien Tenemos Jura Alguien de daño A Roque ¿Por qué no? Nuestra vez está La cosa de las estrellas Está otra vez por aquí ¿Quién podemos poner De última fila? Bueno Podemos llevar A A Damus ¿Por qué no? Y Que se quede Perdón Que se quede El arco Más En plan Aturdir Y daño Bueno Pues vamos allá Eh ¿Cómo vamos de valor? Vacío Vacío Vamos allá Esto para ti Esto para ti Tú que tienes Esto para ti Y Y esto Tienes otras hierbas Por aquí ¿Verdad? A lo mejor Las tiene otro Tiene otra persona Vamos a ver Fly Mil Esto Esto Más evasión Y esto Evasión O Esto Aquí nos hemos traído Esto Y ya tenía otro Uno hace infelicción Así que no merece la pena ¿Dónde están las otras Cazas recompensas? Porque Deberíamos tener algo Con Edwin Bueno Está aquí Y está aquí Contesto Y para ti Llevamos Daño Fentra Eldridge Tenemos aquí La tiene que tener Otra Fisier Cuer Tú lo tenemos Blanche Este y este Más curación Vale 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 Esto Por cierto También lo podemos subir Y entiendo No Esto Habilidades Bueno Eso también lo podríamos haber hecho Vamos a poner el arco Pam Pam No Pam Pam Y Deberíamos Todo al máximo Y El arco También Vale Pues vamos allá Hemos dicho Esta 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 con Dos Sería Un 100% Más de experiencia Esa misión corta Debería valer Para subir Esta Sí Un poquito Esto Un par de palas Un par de Estos Y Debería valer Ya Llego Comida Estamos Bien Es una misión Cortita Vamos Por esta El 90% De las Bueno Vamos a empezar Yendo por aquí Bueno Pues mira Una palita aquí Aparte Seguramente Nos vendrá Joder Pues sí que está bien No vendrá bien Para Haber quitado Algo Por ahí Restos Momificados Esto no Esto no ¿Qué sería? ¿Qué sería? Bueno De todas formas Lo que tenemos que hacer Que cuente el número de visitas Ahora ya Probamos algo Ah no Claro Ya lo hemos hecho Ya hemos hecho el intento No No podemos probar otra vez Idiota Vamos aquí abajo Y luego vamos a limpiar La La parte de la derecha Sí que está saliendo bien Vale Sí Esa Monotaria Mineralista Vale Eso ya lo hemos leído Uf Limos Venga Esto va a los dos Así que Perfecto Bueno La bruja se escapa Con estos dos bichos Venga Si lo voy a hacer Porque Esto puede sacar más La bruja Voy a hacer ataques Vamos a turcir Bien Y Esto no podemos hacerla aquí ¿No? No Pero es que soy idiota Si ya está aturdido Quería hacerlo un juicio No ese Vale A ver Ahora sí te podemos aturdir a ti O no Vale Ahora sí te voy a intentar aturdir Joder Joder Pero que les pasa hoy A ver si nos quitamos a esta Que no moleste Bien Se llevó la hostia ¿En serio? Pues Vamos a hacer Esto Listo Y ahora tú Podrías Aturdir Podrías Vale Creo que sí No Lo resiste Mierda Esto no le cuenta Para hacer esto Cada Eh A ver por aquí Y si no va a empezar A sacar bichos Ah vale Estás aturdido ¿Qué hacemos? Ah este Venga Lo resiste Pues Vamos a ir curando Buah Pedazo de cura Cinco puntitos Bueno Todo suma Hostia Vale Ponte Tocado Otra vez Ahora sí podremos Aturdir No Tampoco Joder Vamos a ir fallones Estamos muy mal Vale Vale Tú sí Larcon Tú eres un seguro de vida Para aturdir Cieno Esto ya debería acabar con el cieno grande ¿No? Y da un punto Pues No tengo nada que ataque allí Esto no hace daño O sea que Puedes atacar esto Esto ahora sí por favor Un juicio Vale Uno fuera Vale Esto también sacan bichos No me acordaba 27 Toma Y 8 No está mal ¿Qué vamos a hacer? Lo único que voy a hacer tú aquí es Bueno Puedes intentar aturdir Perfecto Listo Uh Blajelante Esto lo quiero No está nada mal También hay estas páginas ahí fuera Un arpia rabiosa Un arpia rabiosa ¿Qué tiene? Aturdimiento Eso es imposible Aturdir Hemorragia Si le entra Infección No A ver si nos quitamos A esta bruja También aquí en medio Hostia He intentado atacar Vale Espero que eso ha estado bien Y ahora podría Podría curar Mira Voy curando Todos a tope Aquí me viene muy bien esto Son muchos enemigos Zoom Bien 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 Nada ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Esta sí la puedo aturdir Fácil Pero no llega No aturdamos a uno de estos Mierda No lo aturdimos Eh Este Joder No voy a por esta ahora Estos Venga Tiene mucha vida La bruja Esta es la arpía La cura Esta ya es buenísima Al nivel que está Esta Eh Entre uno Venga Esta 17 Intento otra vez Bueno Resiste el movimiento Pero le hago el daño Y hostia Para ti La esquiva Este combate No está yendo mal Pero puede ser intenso A los 6 Un poquito Daño para ti Puñalada Puig Aturdir A Alguien de estos Porfa Porfa Please Sí Y retribución Verdad Verdad Estos tienen Desgarros Señalados Que puede hacer Mucho daño Vale Son los 5 puntitos 10 puntos Le quedan ¿No? Vente aquí Vente a tu sitio Vale Vale Por fin Hombre Joder Y envenenado Hostia Voy a Intentar La mierda 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 Pero bueno A ver No pasa nada Mira que a 11 Qué mala suerte 10 Que mató un antídoto Vale Y curación para aquí Vale Esta le va a entrar aquí Tuvente para adelante Otra curación Si nos curamos Estos no Pero estos se curan En total 18 Que está bastante bien Mira esta puñalada Os puede dar a los dos Perfecto Era mi intención Este fuera Y ahora no merece la pena Ya ponerme más En la retribución Tenía que le echo Con el pico No sé por qué le echo eso Vale Vale Perfecto Pues casi a tope Aplastamiento Lo hemos hecho Y ahora sí Con el pico Bien Y tú Y entonces Nos quedan turnos Nos ponemos a A tope Y tú deberías acabar con él Vale Ahora hemos salido Con estrés Pero bien Una llavecita A ver qué hay por aquí Ocho emblemas Ocho emblemas ¿Por qué nos cambiamos? Por las hierbas medicinales Uno de comida Ah bueno Si tenemos uno de comida Está perfecto Pues mira Te queda un poquito de vida Pues mira Ahí se va Vamos para acá Joder A ver si Hacemos rápido Bien Horror Mierda Y no tenemos Laudano Si tenemos Laudano Vamos a intentar Aturdir Vamos a intentar Aturdir Sí Vale Horror Tómate un Laudanito Esto le debería hacer Esto si le da Lo mata Y Vale Perfecto Pues así Aturde esto A este Vale Cuchillada Es que poco Vale Estos no los vamos a aturdir ahora Así que el juicio Podemos acabar con uno Sí Y nos queda este ¿Qué hacemos? No lo vamos a poder aturdir Le podemos Señalar Y mermar Claro Esta ahora sí le debería hacer daño Siete Uf Qué poco Nueve Vale Vale Ya sí le podría entrar otra vez Pero Vamos a guardarnos eso Para alar con El aturdir Bueno 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 Un lanzamiento de cráneo Aturdido Uf Ah Mierda Vale Le queda poquito Le queda poquito Justo Justo los siete puntos Que tenía Esta aquí Mira si se queda Así se queda Otra pelea en el mismo pasillo Esto no voy a poner señalado Porque te hace mucho daño Al señalado Tiene su habilidad Es su habilidad más tocha Crea Vale Un aturdido Un aturdido Podremos Perfecto Y Piquete 6 a 12 Esto 3 a 6 Pues este Y ¿Qué vamos a hacer aquí? Curar Lo puedo curar O Vulnerabilidad No Pues cura Y un juicio 2 a 4 Venga Pues juicio Vale No lo mata A no ser que salga crítico Que no ha salido No ha salido crítico Tomate el antídoto Y ahora sí Ahora sí Funciona esto Inspiration And improvement Eh No Lo resistió Pero bueno Esto ahora si le da Lo mata Ha hecho el mínimo de daño Pero Era lo que necesitaba No quería He pinchado aquí Y acogida A esta en vez De este Cúrate Maravilla Maravilla De cura No Este Este Pues mira Si lo tienes Así que Que te puede aturdir Vale Ay No le hemos quitado eso Bueno Se la han vuelto a poner Que nos quedan Que nos quedan tres daños Bueno Y listo Pues mira Este para ti Y este para ti A ver Que hay aquí Ocho de comida Es perfecto A lo mejor A lo mejor Lo podría haber quitado Por un antídoto Esa comida No Me cago en mi vida Esto Esto puede ser Una putada Estos dos Van a ser inútiles Hasta que los Cambiemos de sitio Aturdido Bien Claro Esto aquí Ahora hago este Un poco más inútil Joder Joder Tenía que haberlo movido Estoy idiota Mira tú A ver Que hacemos A este No A este No A ver Se ha aturdido Podemos aturdir A alguno De estos Este no Pues Ahí tú no puedes curar Bueno Bueno Algo podrá curar A este También tenía que haberla movido 5 a 10 Vale Uno fuera Juego a discreción Irracional Tengo que curarle A este Como sea Bueno Aquí puedes hacer Cosas ya Paso de turno Bueno Aquí eso lo tenía que hacer La cura Ese muerto Otra en las puertas De la muerte Crítico Bien Curado de ¿Qué era? No me acuerdo Aunque sea Retribución Le voy a dar Un puntito Es un puntito ¿Qué? ¿Por qué? Uf ¿Por qué me traigo? Mira Esta aquí Porque estos objetos Son muy buenos Y Esta aquí Quitamos las mermas Bueno A ver Fijaros Fijaros Y lo que llevamos Es explorado No sé Voy a Voy a hacer un poquito Pero uff Vale Esto está limpio ¿Cuántos segundos? 3 4 5 6 7 8 9 Vamos a Vamos a ver Donde llegamos Pero Pero no tiene buena pinta Esto Ya hemos perdido Un héroe 8 Y vamos a perder Otro Si no nos descuidamos A ver 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 Te lo vamos a poner A ti Otomanía Rampas Bien Vale Limpio Hostia Su puta madre Vámonos de aquí Vamos a abandonar la misión No nos da la recompensa Pero lo que hemos conseguido Nos lo llevamos Está muy bien Y a ver si suben de nivel No sé si nos dan Si nos dan cositas Al subir de nivel Si nos dan experiencia Si No Lo que nos pone Súper estresados Bueno Mira Interesante Clima Bonita ¿Por qué esto la hacía tan Tan bonita Eh Tú sigues ahí Pues vamos a meter Al arco A roque Y Y Y a nono Por supuesto Vale Noventa y cuatro mil Eh Como vamos aquí Pero lo siguiente Que vamos a Hacer Este está bien Este no vamos a poder Y este nos faltan 50 50 emblemas Este va a ser el siguiente A ver que no podemos hacer cambio No lo puedo cambiar Y pongo por ejemplo Esto Y tengo retratos Podría hacerlo Podría coger esto Y luego un busto Esto también lo puedo cambiar Ay mira Pues podría haber hecho esto Vale Y ahora sí puedo hacer esto Y construyo Esto de aquí Vale Y ahora Toda la gente se cura más Durante la semana Pues lo siguiente Que vamos a hacer Es esto Aunque los retratos Son más Difíciles de conseguir A ver Si esto Cuántos retratos Me daría Mira Veréis Mira Estos los 40 Son 7 Y las escrituras Escrituras No hacen falta Ya para algo Aquí no Para el edificio No hay nada De escrituras Y para mejoras ¿Qué mejoras tenemos? Tú ya estás completo Tú estás completo Abadía Abadía No hacen falta Escrituras Ganatorio Completo La taberna Está al 100% Diligencia Al 100% El carro No me da Al 100% Vale Pues las escrituras No nos hacen falta Para nada Ya Así que podemos Cambiarla Por retratos Fácil Y ¿Qué más? Y esto Los fragmentos No eran para esto Esto sí Nada Esto es que no sé Si esto es fragmentos O no Puede ser Puede ser Que esto sean Con los fragmentos Esto Esto sería genial El tenerlo Voy a intentar Ponerme a hacer Cosechas interminables Por ahí A mi bola Eso lo vamos a dejar Al siguiente Próximo episodio ¿Qué más? Quitamos a otro boss Si tenemos suerte Nos quitamos a otro boss Si tenemos suerte ¿Cuál podría ser? Con este Limpiaríamos ya La cala La dejaremos Sin más bosses Hay alguno Que sea especialmente Interesante Aquí no hay boss Ahora Genos 3 Cuerpo amorfo Está muy bien Porque no tiene Penalizaciones Este está muy bien Cuerpo amorfo Esto Muy excepcional Interesa Interesa Más 20 de daño Menos daño Cuerpo a cuerpo Que el bandolero Bueno Están muy bien Está más vida Uf Vía de bandolero No sé qué hacer No sé qué hacer Porque aquí todavía No quiero ir a La mazmorra oscura Quiero Ese Ese va a ser De Unitario Tenemos que subir La nivel 6 Antes de hacer eso Aquí lo Vamos a hacer Va a ser Esperar Tengo que decir ¿Qué hago? Corazón de carne O Evilla de bandolero De pistolero Perdón Bueno De bandolero Si es solo para el bandolero Más 20 de daño Más precisión Y esto Nos da un cristal De purificación Que ya tenemos Lo que es Nada Esto del monje Son dos cosas buenas Son dos cosas buenas Este Este Nos quitamos ya Voces de enmedia La cosa es que Aquí nos puede salir Este Y nos puede facilitar La misión Ya veremos Ya veremos Qué hacemos La semana Que viene Y abremos La próxima Por ahora Lo vamos a dejar En este punto Siempre Espero que Os haya gustado Este episodio Muchas gracias Por estar por aquí Por apoyar al canal Y nos vemos pronto Con más Darkest Dungeon Adiós Y nos vemos Y nos vemos